en la Facultad de Medicina. Recordamos, esto empezó por un caso de una doctora que denuncia por acoso sexual a un colega suyo y además habla de Álvaro Villar y que en realidad no actuó como debería haber actuado cuando era el director del Hospital Maciel y ella fue a decirle lo que estaba pasando allí con este doctor que trabajaba los dos en el Hospital Maciel. Más allá de ese tema, surge una campaña, un hashtag, ayer estuvimos hablando de ella con una de las integrantes, me lo dijeron en la FEMED, en la Facultad de Medicina y ahí aparecieron miles de tuits denunciando distintas situaciones de violencia de género en la Facultad de Medicina. Pero también el decano dijo, bueno, por ahí hay un camino para ir a esas denuncias, funciona allí una comisión y estamos con una de las personas que integra la Comisión de Género de la Facultad de Medicina. Gracias Rey, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Gracias, vamos a recordar en qué momento surge esta comisión, cuáles han sido los cambios y cuántos casos han tenido en este tiempo. Bueno, la comisión, en realidad la universidad tiene el mecanismo de acreditación en calidad con equidad de género desde el año 2012. Es un mecanismo en el cual las facultades se presentan ante una comisión, que es la Comisión Abierta de Calidad con Equidad, para seguir todo un proceso de acreditación en género. La universidad sigue las leyes en cuanto a lo que tiene que ver con la igualdad en la universidad. Facultad de Medicina tal vez ha sido una de las facultades que más tarde se han incorporado a este proceso, porque es un ambiente bastante duro para que el tema género sea reconocido. A veces ni las propias mujeres percibimos esas situaciones o las naturalizamos, porque como son tan frecuentes y tan, digamos, dentro del ámbito del día a día, terminamos naturalizando algunas cosas que no están bien. Que evidentemente fue lo que destapó la cantidad que nos esperaban de todas esas denuncias. Sí, sí. Lo que pasa, esto fueron denuncias a nivel de la red, ¿verdad? Que estas chicas de un grupo de Twitter, Mujeres Medicina, organizó, digo, a su voluntad, porque esto es una democracia, todos sabemos cómo funciona la vida, ¿no? Así se hace. Digo, hoy las redes sociales son una parte importante de la comunicación. ¿Qué pasó con esto? Nosotros ya estábamos trabajando desde el año pasado, desde el 2019, con otro grupo de docentes y los estudiantes agremiados también, en busca de que la Facultad de Medicina tuviera una comisión de género y empezar este mecanismo de acreditación en calidad de género a través de la comisión CAED. Justamente 15 días antes de que pasara este suceso, este hashtag, se conformó la comisión de género de facultad. O sea, estamos frente a un inicio en la facultad de un cambio en lo que son las políticas de género, porque empezamos a trabajar en lo que es la comisión de género a partir de hace dos semanas y su conformación completó en el Consejo del Miércoles. ¿Y cómo se puede trabajar para abordar estos temas? ¿Y qué enfoque le van a dar ustedes? Porque cuando el rector de la... el decano, perdón, de la Facultad de Medicina nos visitó y parecía que el enfoque estaba puesto solamente sobre las víctimas y no tanto sobre los abusadores. De hecho, la chica que vino ayer a comentarnos, Micaela, a comentarnos sobre esto de mujeres en la FME, decía, muchas de las veces la respuesta que nos dieron es cambian a la chica de clase y le llaman levemente la atención al docente y todo sigue como si nada. No, la cuestión es saber cuáles son los mecanismos reales de denuncia, los mecanismos oficiales. Porque, a ver, la universidad tiene una comisión general de acoso. Esa es la que se creó en 2017. Que se creó en 2017, tal vez un poco antes, y que se reformuló en 2019, que tiene todo un equipo técnico a cargo de eso y que además participan los gremios, ADUR, AFUR, FEU, y también participa la comisión, perdón, la red temática de género de la universidad, que es un grupo de mujeres académicas que funciona desde hace 21 años, y que yo soy parte de esa red. Los mecanismos de denuncia tienen que pasar por esa comisión y se puede denunciar de forma anónima a través de una página web que es accesible si uno busca y si quieren yo les dejo el link. El tema es que las personas, tanto hombres como mujeres, porque acá estamos hablando del acoso de las mujeres, que fueron las que se expresaron, pero a nivel laboral también puede haber problemas entre hombres que también tienen que denunciar. Entonces, conocer cuál es el mecanismo de denuncia es ese, derivar su denuncia en forma anónima a la comisión de acoso de la universidad. Por otro lado, la Facultad de Medicina tiene un observatorio de conductas profesionales, que funciona desde hace varios años, en el cual si existen a nivel de docentes estudiantes, docentes docentes, docentes funcionarios, problemas, sea de tipo que sea, disruptivos, laborales, son derivados a esa comisión. Y esa comisión los trata, y soy consciente porque yo misma he tenido que pasar por esa comisión por unos problemas que tuvimos en el pasado en mi servicio. Entonces, los mecanismos existen, el problema es que las personas no los conocen. Entonces, primero vamos a empezar dando a conocer los mecanismos y tratar de agilitar y afianzar la confianza de las mujeres y de los varones en que si quieren hacer denuncias y no se sienten seguros de que, bueno, la comisión de género va a recibir esas denuncias, nos vamos a empezar a reunir la semana que viene y vamos a generar un mecanismo para el cual recibir las denuncias y poder derivarlas a la comisión de acoso central, que es una comisión que funciona muy bien. ¿Se entendió? Sí, sí, ahora lo que me quedé pensando es, en eso que decías al principio, la comisión de género de la Facultad de Medicina, vos reconocés que se termina formando hace relativamente poco porque la Facultad de Medicina efectivamente es un lugar donde hay mucha resistencia a esa mirada y eso fue lo que retrasó ese proceso. Sí, la Facultad es dura, eso es real. La Facultad tiene un entorno machista importante. La universidad lo tiene y la universidad lo reconoce. El 8 de marzo en la facultad de Derecho, en la puerta de la universidad, había una pancarta que decía no al machismo en la universidad, por una universidad libre de machismo, y esa misma pancarta estaba colgada en el hospital de clínicas. O sea, la universidad tiene políticas, pero son distintas las facultades y la Facultad de Medicina tradicionalmente ha sido una facultad machista, no hay que ocultar eso, es una facultad machista, con un gran componente de varones en los lugares de decisión, tanto a nivel del consejo como a nivel de las cátedras. Entonces, fue difícil, primero porque las mujeres que empezamos este proceso tuvimos que hacernos cargo de la realidad y darnos cuenta, lo cual no fue fácil. Después juntarnos, recurrir a la red temática de género para que nos ayudara, concurrir a la CAED para que nos orientara, y finalmente después de eso poder recurrir a las autoridades. ¿Cómo lo tomaron los hombres de la facultad cuando empezaron a trabajar? Bueno, depende de los hombres. Yo no puedo generalizar, en realidad, y también de las mujeres. Hay mujeres que todavía dentro de la facultad no reconocen la existencia del machismo y del acoso, que lo viven como natural. Por eso no fue fácil, porque hubo que juntar mujeres que tuvieran la iniciativa y las ganas. Los hombres, algunos bien, otros más o menos, otros no te pases, cuidado con eso. ¿Amenazas? No, no amenazas, como... No sé si amenazas, no son amenazas. Yo creo que en realidad son pensamientos... Sus estimaciones, quizás. No, son pensamientos... Pero no te pases y el cuidado con eso. Sí, porque... Suena amenazante. Bueno, yo no lo tomé como una amenaza. En realidad lo tomé como de la persona de quien venía, que son personas que tienen una estructura mental distinta. No, y miedo también, ¿no? Porque muchas veces que se formen estas organizaciones a los abusadores les da miedo. Sí, pero a ver, vamos a... Hay una cosa que es importante aclarar. No todos los médicos ni todos los docentes de la Facultad de Medicina son abusadores y acosadores. No, eso está claro. Claro, eso está claro. ¿Verdad? Que sí hay conductas arraigadas y micromachismos que ni los propios varones se dan cuenta. Incluso los varones que no son el tipo hegemónico dentro de la Facultad, también la pasan mal, digamos. Entonces, no sé si les da miedo a los varones, porque no sé si tampoco tienen internalizado el problema. Pero una cosa es un micromachismo y la otra es un abuso sexual. Obviamente, no vamos a discutir eso. Que el abuso sexual, la Facultad, por supuesto que está totalmente en contra. ¿Cómo vamos a proteger a un abusador? Ahora, recién decía, la Facultad es dura, ¿no? Sí. Es dura, hay que reconocer que hay machismo. ¿Eso se traslada luego a los hospitales, a los centros de trabajo, donde trabaja la gente que egresó de la Facultad? Porque todo esto empieza con una denuncia en un hospital, ¿no? Sí, se traduce en todos lados. Y la misma gente. Y somos, a ver, algunos somos los mismos adentro y afuera, adentro de la universidad y en el sistema privado. El machismo, la medicina, es clarísimo. Incluso para las personas. Aparece una vestida de médico acompañada con un enfermero, por ejemplo, y le dicen doctor al enfermero y partera a mí, por ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Es algo social? Sí, claro que ha pasado, sí. Por supuesto. O si no, ¿cuándo va a venir el doctor a verme? El doctor está acá, la doctora está acá. Son cosas que la sociedad misma, sobre todo en las especialidades quirúrgicas, donde se espera saber salir un hombre y sale una mujer, hablar con la familia o explicar. Entonces, digo, creo que hay mucho más allá de esto, ¿no? Hay que cambiar pensamientos, conductas, desde dentro hacia afuera. Y seis personas que lo hacen naturalizándolo o siendo consciente, pero ¿hay gente inamovible? No, yo no creo que nadie sea inamovible. Yo creo que si en algún momento en este proceso aparecen personas que terminan siendo abusadores o tienen una alta carga de denuncias, obviamente la facultad va a tomar las dirigencias del caso. Pero no siempre fue así. No, estoy diciendo por lo del audio de Villar, donde dice que este doctor es inamovible por la sociedad de cirugía. Bueno, yo en el tema de lo que dijo Villar no voy a hablar, voy a hablar de lo que pasa en la facultad de medicina. Claro, pero por eso te decía, si les ha pasado de gente que es cuidado, cuando dijiste cuidado con eso, o hasta... Cuidado con hasta dónde llegás. A ver, en la facultad uno entra por concurso y es reelegido. Y en la facultad existen los mecanismos de sumario. Y los mecanismos de sumario son reales. No hay nadie inamovible. No existe la inamovibilidad. No podemos decir, ah, no, este está acá y nunca más se va a ir. No, no. Depende de las circunstancias. Por eso le digo, el Observatorio de Conductas Profesionales es una cosa muy importante. Y la recientemente formada Comisión de Género también. Y no hay gente inamovible. Inamovible es, no sé, en la facultad todos somos elegidos por concurso. O por voto de los órdenes. Inamovible me supongo que se refería a que hay gente que, de alguna manera, no quieren como sacrificar por el prestigio profesional que tiene, que le da a la profesión. Qué bueno. Creo que nosotros no somos así. Gracias, Ray. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a todos. A las 9 y 36 actualizamos los datos del tiempo.